¿Qué tal amigos? Buenas tardes, aquí estamos secando esta lavadora Whirlpool. Un problema de esta lavadora que dice un cliente que hace muy poquita agua. Un poquito que he hecho con agua helada. Un agua caliente está igual. Lo que vamos a hacer va a ser revisar. Vamos a revisar lo que son las bobinas, las bobinas del agua. Vamos a revisar esta bobina. Y esta bobina son las válvulas del agua. Las válvulas del agua las vamos a checar. Vamos a ver si hay problema ahí, si están tapadas o cuál es el error. Debe echar más agua esto. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el tablero. Vamos a meter una espátula por aquí. Por acá levantamos el tablero. Nos vamos a la parte de atrás. Con un dado de un cuarto quitamos estos. Este tornillo que está aquí. Este, 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 este. Y para llegar a las válvulas del agua. Bueno, vamos a hacer eso. Ahorita seguimos. Listo, aquí estamos en la parte de atrás. La tapa de atrás. Donde se encuentran las válvulas del agua. Recuerden que es una lavadora huirful. Esta lavadora no nos trajeron porque echaba muy poquita agua y estaba desbalanceada. Ya le reparamos lo que son los amortiguadores. Y ahora vamos con el problemita del agua que avienta muy poca agua. Como ustedes ven, aquí está el problema. No sé si alcanzan a ver. La bobina del agua helada está rajada. Entonces es lo que provoca la falla. Así debe de estar. Como está la bobina del agua caliente. Lo que vamos a hacer. Vamos a quitarla. Que ustedes pues sigan los cables de las bobinas. Aquí vienen. Y esta es la conexión. Vamos a sacarla hacia arriba. Listo. Ya lo sacamos. Tiene un canchito. Ustedes lo aplastan y lo levantan. Y aquí viene. Lo desenredamos. Y son dos tornillos que tienen. No más para sacar estas. Estas válvulas. Son como de estrella. Vamos a. Vamos a sacarlas. Muy fácil de. De hacer estas reparaciones. El precio de estas válvulas. Por Ebay. Son de 40 dólares. Y ahorita. Yo no las tengo. Lo que vamos a hacer. Vamos a. A cambiar esta. Esta bobina no más. Para que. Esto. Quede bien. Bueno. Vamos a seguirle. Bueno. Ya tenemos afuera. Lo que es la bobina. Acuérdense que vamos a. A cambiar esta bobina. Porque no tengo la. La parte completa. Tengo aquí otra. Pero. Es diferente. Lo que es la conexión. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a sacar esta. Y la vamos a cambiar. Que hacemos. Pues esto nomás se hace poquito. Presión hacia arriba. Como ven. Está muy fácil. Y se empieza a empujar. Vamos a sacar también la. Conexión. Hacia arriba. Y listo. Así se saca. Así de fácil. Vean que está partida aquí. No debe estar aquí. Este está. Haciendo la falla. Entonces. Que vamos a hacer. Aquí tengo. Otra. Le voy a quitar. Esta parte de aquí. La bobina de esta. Y se la vamos a cambiar. Vean que está diferente. Aquí tiene. Como un taponcito. Algo. Un segurito. Entonces. Se le tiene que quitar. Con mucho cuidado. También hacia arriba. Y este también sale. Igual. Así. Hacia arriba. Listo. Ya tenemos aquí la bobina. Está. Están. Perfectas condiciones. Vamos a hacer. Seguimos. Metemos esta. Bobina aquí. Y listo. Ya quedó reparada. Ya que es. Nuestra válvula. La del agua. Acuérdense amigos. Que. Ustedes lo van a tener que comprar. En caso de que no tengan un repuesto. O algo parecido. Aquí está el número de parte. Por si lo ocupan. Y. Acuérdense que vale. Como la mire. Unan 24. De 24 a 40 dólares. Por ebay. Bueno. Lo que. Lo que sigue es. Es devolverla ya a la lavadora. Y empezar a calarla. Bueno. Pues ya regresamos. Las válvulas para atrás. Ya conectamos todo otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Echa el agua. Ahora sí. Lo ponemos en regular. Una carga. Chica. Y empezamos. Esa más agua. Esa es muy grande. Vean el cambio. Vamos a ponerle en agua al agua. Lo ponemos ahí. Seguimos un zorro de agua también. Seguimos un zorro de agua al agua. Está muy bien ya. La presión del agua. Como cambia. Vamos hasta aquí con este video. Ya quedó esta lavadora. Les iba a comentar que no sé si. Si la válvula. La vendan aparte. Porque. Vale 40 dólares esa pieza. Ojo que aquí les voy a dejar el número. De parte. A ver si les sirve. A ver si la consiguen a disuelta. Bueno. Pues. Si les gusta el video. Les encargo. Suscribirse a mi canal. Denle like. Espero que les haya servido. El video. Es muy práctico. Pero les puede servir a muchas personas. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.